Ahora, ahora, ahora Mirándome, preguntándome y salí buscándome Que ya no va más, otros cachos en la cara sacándome Reggaeton, reggaeton 2020, 2020, 2020 Es mejor estar solito que amar la compañía Ahora tú me necesitas si no estoy por allá Imagínate en mi cuarto Combiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Combiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby No me lo veo Me mata y no aguanto, ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa, a la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa, yo le juego y se la dejo jugosa Yo la rebrato y le pongo la esposa, marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se roba en la cabaña, en la carroza, te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente, yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes, que viento Vete mirada, no miente, llama si te caliento, es que yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente, hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí, que lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto, ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos, que es diferente cuando nos comemos Te volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar, nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la console y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre es provocativa, soltera vive la vida En traje baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Producciones, Star Music, Memes Mix, tu vagina mini tequera Esto, esto, esto un party por debajo el agua Ven y busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Hey, como peces en el agua No sé que la noche en el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasas me guiña, hey, dulce como piña Esto es un party por debajo el agua Ven y busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Hey, como peces en el agua Somos así, debajo el sol, vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisión y que me reconoció Mmm, no fue un error, yeah Y te conozco, Calamarto Oh, yeah, dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al party, 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 montamos el party Party para mi bikini con toda la mami, pa' la mami Yo te dejaron de muerte, baby Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién vio a ir? Me va a ir Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Oh, 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 oh Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién vio a ir? Me va a ir Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Tequila Esa cuchita se me acoba Esa media luna tuya me boba Tú te pones cuatro y ese culo se engloba Yo te lo juro que te la mala roba Las reglas calientas, fotos en distro No se los quieren meter, nadie la deja en visto Todos los hombres la comentan en el Insta Toda la baby la siguen pa' copiarle la pinta, uva Siempre te llamo de madrugá' porque quería decirte que Desnuda, tú eres un cien Por ti, más tal que sea, solo dime quién Yo no te llamé, tú te viniste Más no metiste Pintaste de azul al príncipe que tú quisiste Dice que se va, pero no veo que se viste Comiste rico y tú repetiste Yo no lo noté Porque me estaban muriendo por la dos pa' coser Como todo cuando yo estoy devorándote Nos vemos cuando ya tú estás vistiéndote Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vio a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vio a ir? ¿Quién vio a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Tú Yo no te elegí Tú llegaste por fortuna No fue coincidencia Pareciste con la luna Pasaste por mi cama Y como tú no ha habido una Tienes la corona Quédate, mami, sayona Conmigo, ma, tú sabes que soy under Véndate y es que un par de días te esconde Pero que si repito no te asombre Y si bajas de nuevo yo te voy a dar cambre Ay, yo chiquile, mami Yo te escogí con los ojos rojos Si estoy villaco, tú eres mi antojo Ay, tú me hiciste brujería Pa' chingar todos los días Y no pienso hacer un despojo Ay, tú me encantas La profundidad de tu garganta No combina con tu flor de santa Eso te hace única entre tantas Seré tu daddy con tu viejito tu grandpa Y esta cabrón, cabrón, cabrón De lo que te han dado yo soy el mejor Uh, me puedes dar la vuelta al mundo Pero conmigo tú te vienes un segundo Cada segundo que transcurre Aumentamos tu adrenalina Aquí, 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 aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está DJ Enderson Espinosa Hoy la noche se acaba, llevo el lujo en mi cama La noche te soñé Y me quedé con las ganas Baby, apaga el celular, que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Y ese traje se ve bien, contundo hay que apretar Pero es hora de quitarlo Hey, hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La noche me dice que siga Te voy a dar la toque, Dios diga Hey, hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La noche me dice que siga Te voy a dar la toque, Dios diga Hey, hoy la noche está rica y Martin quiere darte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gasto dice que es real, pero te miente De ser real, de ser real hasta la muerte y ya Porque ese de vos tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos Baby, hoy la noche es de nosotros Y ese todito en mi boca está chicoso Hey, no perdones la vida en Jesucristo Fue que yo te vi, me tropecé con tu culito Hey, no me compares porque yo nunca compito Me mueve, él no se va a atrapar la rincoma el carito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y la humerte, todo a tu parte Volándote al oído de ese día Y ahora todo cambió, le toca a ella Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no me mataba Poco a poco ella no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú, yeah Y en un estajo te mando a decir que Y ahora todo cambió, le toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quieres que la grabe Vacilando es que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Va hasta esta fiona Porque todos los fines de semana Está de party party Sigue matando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Y se me sigue tirando y no está ahí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba Ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la A porque tiene su iPhone Pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder ¿Qué? Todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Y le di cuenta y decía sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejas que nadie a mi cola me desgarre Tú estás jugando con las jugadoras La que pisa fuerte, la matadora Ahora todo cambió, le toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Estás tripeando con el DJ que no necesita clonar a nadie Desde Valencia, Ender Si tu marido no te quiere Dale pa' mi cama que eso te conviene Estos se quedan en cuatro paredes La química que tenemos tú y yo No nadie la tiene Suben los niveles Puedo notar en tus ojos lo que quieres Junto que con otras no me sucede No, Marciano Yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las poses contigo Y yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y yo toca de acuerdo de su camino Baby, no te quiero enamorar Es que yo soy fiel a fallar El amor me quedó mal Deja a mi experto que acabas de llegar De la cama en mi cama te hizo mojar Pásame otra vez Y si tú quieres repetirlo Cuida que vayas a decirlo Que tu amiga en vivo quiere sentirlo Puede que pase si te ataque el ego Y solo dime, rey, que es lo que tú quieres Saben los numeritos no se los niveles Ya tú te estás pa' mi quiero que le llegue Llévanme al gay, quédate con la Mercedes Si tú solo avísame el día en que te vas Aunque yo sé que tengo un par de baby man Somos amigos con la oportunidad De que lo hagamos un par de veces más No, 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 no te matas con la mirada Tú y yo No te estamos sabiendo que a solas no habrá control Si tu mamá habrá y algún día confesará Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos A ti en el piso es tenito acaso tarde No importemos no hay cama que nos aguante Por tus gemidos hay que perdiste el sentido Al igual que tus fluidos se llegan por todas partes Me prefieres ser la intimidad Vermeja es tu debilidad El que provoca tu ansiedad y altera tu actividad Controla la intensidad de tus ritos y las ganas De más y más y mucho más hasta mojar la sabana Te callas todo lo que pasa en las madrugadas Sin nadie sospecha Siempre que me hablas me pides que vaya Que el sexo te haga y no somos na' ¡Suscríbete! 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 Que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el día es la zumba Los reggaetones que la ponen a pelear Están todos los parties sin ID Simbando marihuana Siempre está perdopado con la hermana Viva la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus ganas mías viven dividiendo a bando Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves la uni Y de viernes a domingo en la disco Y de novia ya se vive la movie Y andando con cantantes la visto A mi me encanta el bicho verdad Porque a mi lo que me gusta de esto Todas le paguen el timbre aquí Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si ves en G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya Vamos a matarnos en la rata Se lo quieren meter al comentero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso expresiones en el pelo Reggaetonero en busca de un reggaetonero Desde que el novio la dejó andar sin panty Que melones mami como dice ranking Incumbe de la amiga y una perra como Lassie La mando en su velante la mandaba en taxi Y a tu ex que mamá bicho y que se pierda Y este es un R que le dice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, 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 la rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagado Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagado Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere exilar Es loca con que el DJ le asume Todas las canciones que le ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere exilar Se suelta cuando el DJ le asume Los reggaetonera es que la ponen a perrear Reggada hasta la muerte, baby Reggada hasta la muerte, baby Chris J. Lay Gaby Music Bronca, ronca y te patiega y yo holo Dos números hablan por sí solos Era dime, Nino Brrrr Mira dime, Fabián, los intocables, oíte, bebé Eh Mira ahí, mi Q Los Illuminati, oíte, bebé Bebecita W Adiós Gracias.